sí de 10 ahorita toca monedas y ajá y bombón y continuamos de ir a gerson para eso están los caballeros para que lo ayuden a uno no es que hacemos con la nábet ya que son los tratos estamos a ver pero de repente más adelante nos miren amigos no se quiere no se quiere de desvacillar el el sencillo no quiere irse pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer para que se vayan es ahí está alex también ayudando a gerson él está deteniendo la cajita hola amiguitos hermosos decirles un besote para todos ando en búsqueda de chabas aunque no bueno ahí continuamos con con la pelota continuamos digo yo pero miren todavía miren todavía todo lo que falta y ve como cuántos de hora ya tiene y sumar a estar aquí con nosotros miren todo el tamaño que tiene ya la pelota y bueno la verdad que si va a estar divertidísimo eso ahí estamos siguiendo ahí a ver cómo terminamos siguiendo instrucciones el billete de a 50 350 350 350 ajá ya van qué 300 ah no 200 250 200 santísimo ese bombón lo quiero yo yo santísimo ese bombón lo quiero yo que tiene dice ella porque quedará ese bombón sonia dirá si humana yo quiero ese bombón yo quiero ese bombón yo quiero ese bombón ese es mío ay me imagino que va a estar súper alegre hubiera dado otra vuelta amor ay no va a estar divertidísimo dijo así es bueno solo nosotros estamos motivados aquí porque estamos viendo lo que estamos haciendo ay si la verdad que uno se uno se motiva bastante porque bueno los tiempos de obra pues quien le va a regalar este 5 quetzales a uno mucho menos uno de a 20 uno de a 50 y uno de a 100 entonces ay dios para uno se siente muy muy contento ahí muy feliz ahí de ver vamos a cantar como sábado ese ese cariño que nos tienen pues y ese regalo que nos nos hacen porque es como un regalo va a sumar si que si dijo que era el regalo del día de las madres el regalo del día de las madres doña betty usted no pasó en casa toda la noche hoy ay yo digo que no jajaja porque no sabía bueno si sabía que íbamos a hacer eso pero no no había visto el dinero que había ese día yo vi el dinero que lo pasé en casa toda la noche no no fui así sonia fue la afortunada y a mi me olieron mis rodillas jajaja jajaja ay no usted estuvo orando por sonia yo estuve orando por mi que sonia fue la bendecida pero igual me alegre porque ella tenía otras cosas que hacer y pues ahí solucionamos el problema gracias a igual a nuestro suscriptor que hizo ese ese juego y ahora tenemos acá a otro suscriptor de gran corazón que dios le bendiga a él pues gracias por ese regalo que nos ha enviado a todas porque somos somos varias no solo somos nosotras tres van a haber madres y van a haber padres y van a ver que no son padres ay que padre tan padre ese no es papá ese es papacito van a decir jajajaja así decían pues como el suscriptor el que dono todo esto verdad es el suscriptor de de todos los canales que van a estar pero eso me dijo él de que los reuniera a todos y ya gracias a dios ya ya me comunique con todo verdad y primero dios espero que lleguen todos los que yo te dije y si no llegan pues lastimosamente se lo van a perder yo el que los represento jajajaja sucia doña Betty si no llega el que no quiera llegar que me avise yo la represento jajajaja va a jugar el que ellos va a jugar dos por uno jajajaja ah le toca a la julana a ese tiro lo hago yo jajajaja bueno amigos pues ahorita ya vamos a terminar el ultimo el ultimo dia 10 dijo el ultimo dia el ultimo billete que se le voy a meter si ya pesan los 1800 ya pesan ustedes mas de 1800 1800 pero sobraron bombones sobraron bombones como eran dos bolsas una de caramelo y una de bombones así se volo la bolsa esa si quedo vacia ahora los bombones quedaron unos miren pero la pelota esta grande si 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 esa quedo mas grande que la otra esta lleva mas esta lleva mas al doble casi si fue porque aquella tenia mil y esta llevo asi si si salio mas grande no alcanzo una cosa de nylon que era eso que tenia ustedes no estaba si no haya se cuenta verdad si ahora esta mas fligidicio si dije yo vamos a comprar papel china dije yo para volverlo ver el resto que quedaba ahi se iba a solucionarlo yo preocupada doña betty tranquila yo estaba relajada porque yo sabia que tenia aca porque si se termino el primero ahi tiene el tubo el nene porque si llevo mas de lo que tenia que de lo que tenia que llevar como ya tiene mas dinero pero ahi ya se esta finalizando ya ustedes van a ver como quedo esta esa pelota millonaria nosotros con nuestro jajaja nuestro nombre pelota millonaria pelota millonaria pelota millonaria jajaja bueno pues ahi ahi terminó el gerson verdad ay gracias a el que nos ayudó si va que solita no viéramos poder bueno ya me la llevo jajaja 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 pero mas o menos pesa como unas jajaja 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 apruebela jajaja ay bien pesa si verdad pesa bastante hoy quedo mas bonita hoy si ya gerson ya tenia mas experiencia quedo mas bonita la pelota jajaja jajaja calabra chapina jajaja 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 yo creo que aqui lo vamos a dejar con este video verdad y no olviden ahi de pasar en el canal de doña beti yo voy a compartir a partir video voy a compartirlo en mi comunidad el en vivo verdad pues el en vivo si que va a estar en el canal de belleza de guatemala rs ahí vamos a estar haciéndolo en vivo ya que si humana no puede pues ya pero vamos a hacer asi vamos a ella ella se va a compartir en vivo ella me va a hacer el favor ella me va a hacer el favor verdad pues aqui lo dejamos con este video y no olviden ahi de pasar a la comunidad a ver el en vivo de doña beti a las 3 de la tarde pues nos veremos en un proximo video adios adios